Buenos días. Vamos a ir empezando. Buenos días a todos. Soy Daniel Segovia, que soy el director de la Escuela Politécnica Superior, en la que os encontráis ahora mismo. Y a mi izquierda se encuentra Belén Ruiz, que es la subdirectora de Informática, la directora de la titulación de Informática. Un poquito más a la izquierda se encuentra Carlos Linares, que es uno de los subdirectores del Departamento de Informática. Y a mi derecha se encuentra Nerea Luis, que es una de las organizadoras o de los padres o de las madres de esta reunión, de esta conferencia que estamos inaugurando ahí, la segunda edición de TechFest 2014. Y más a mi derecha se encuentra José María Armingol, que es vicerector adjunto de Estudiantes en la universidad. Con esta presentación, pues lo que he querido un poco llamar la atención es que esta feria, que es la segunda edición que estamos organizando, pues está avalada prácticamente por todos los sectores de la universidad y en particular del ámbito informático y del ámbito TIC, Tecnologías de Información y Comunicaciones de nuestra Universidad Carlos III de Madrid. Van a ser muy breves las palabras que yo os comenté, antes de que dé la palabra, pues, al resto de personas que se encuentran en la mesa, que tampoco será muy extensa esta presentación. Pero a mí me gustaría resaltar, en primer lugar, la valía de esta feria, la valía de esta conferencia, la valía de este congreso, quizás la palabra que más me gusta es feria, porque está organizada por los estudiantes. Los profesores, lo único que hemos hecho, la dirección de la escuela, la dirección del departamento de la informática, el vicerectorado de estudiantes, lo único que hemos hecho ha sido tratar de canalizar el esfuerzo que han hecho los estudiantes por segunda ocasión. Entonces, esto le da una doble valía o una triple valía, que es algo que sale fundamentalmente de los estudiantes de informática de la escuela. Segunda cuestión que también es importante. En una época de crisis, esta feria se organiza prácticamente con un presupuesto cero. Y es el esfuerzo de los estudiantes en la búsqueda de patrocinios, en la búsqueda de ayudas, en la búsqueda de subvenciones, los que posibilitan la realización de esta feria. Sí, es cierto que el departamento de informática colabora, es cierto que la escuela colabora, es cierto que el vicerectorado colabora, pero el esfuerzo es fundamentalmente de ellos. Y creo que tiene un mérito doble, triple o a la enésima potencia, lo que queráis considerar. Si además de eso, si además de todos estos preámbulos, de todos estos prerequisitos, resulta que ayer tuvimos una apertura a los centros de enseñanza secundaria, a los centros de bachillerato, en donde este salón de actos, de este salón de grados, estaba absolutamente lleno para la realización de concursos informáticos con gente de primero y segundo de bachillerato, fundamentalmente. Si además de esto, el panel de las comunicaciones que tenemos, el panel de las actividades que tenemos, el panel de los ponentes que tenemos, es de un nivel muy alto. Recuerdo el año pasado, la intervención de Peter Norvig, que consiguieron que participara Peter Norvig a distancia, telemáticamente, y los ponentes de este año son de un nivel similar. Si además de eso, tenemos esta calidad, creo que lo único que queda por mi parte es agradecer a Nerea, que está aquí en representación de todos sus compañeros, y agradecer al Departamento de Informática y a la Subdirectora de Informática, el esfuerzo que han hecho, y que ojalá redunde en un beneficio para vosotros, en primer lugar, que sois los que estáis participando, y para la Escuela y para la Universidad Carlos III, que somos un poco los que estamos embarcados en este mismo barco, valga la redundancia, de lo que es la enseñanza universitaria y de lo que es la enseñanza del ámbito de ingeniería y del ámbito, en este caso, de informática y de tecnologías de la información y comunicaciones. Por mi parte, no tengo nada más que decir. Voy a dar la palabra, en primer lugar, a Belén Ruiz, como Subdirectora de la Titulación de Ingeniería Informática, y luego, en cuanto acabemos todos, pues daremos la inauguración oficial o el pistoletazo inicial, como queramos decirlo, por decirlo más campechanamente. Gracias a todos. Belén, por favor. Hola, buenos días a todos y a todas, y buenos días a los internautas que están allí, detrás de cada una de vuestras pantallas. No podía ser de otra forma, es una feria de informática, de tecnología y de comunicaciones, y por tanto, al servicio de la feria, pues están todas las disponibilidades y servicios de la universidad. Yo no quería ser mucho más redundante. Cada día admiro más a este grupo de delegados que me empujan, no sabéis cómo, que continuamente se les ocurren nuevas cosas. A veces hay que frenarles porque tienen una imaginación desbordante, pero que realmente significan la base y el valor de esta universidad. Los profesores nos esforzamos por intentar enseñar a nuestros alumnos los conocimientos tecnológicos y los conocimientos básicos, pero creerme que los alumnos se esfuerzan día a día por enseñarnos a nosotros el valor de la ilusión, el valor del empuje y el valor de la enseñanza. Fijaros, alumnos de informática, feria de informática y tecnología, tecnología de la información y de las comunicaciones, las TICs, y sin embargo, si veis el programa, hoy tenemos el día de las nuevas tecnologías, bueno, pues algo muy cercano, pero mañana es el día del emprendimiento tecnológico, y esto es lo que debe ser. Un alumno ha de formarse integralmente, y estos alumnos nos están demostrando que están formándose integralmente y que están abarcando las distintas dimensiones de su futuro profesional, que vamos, auguro que de fijo va a ser muy exitoso, dado su empuje. ¿Por qué? Pues porque no solamente hay que tener conocimientos, hay que emprender con esos conocimientos y diferentes acciones. Y esta feria, nuevamente, es una demostración y una constatación de que eso es lo que consiguen nuestros alumnos. Eso es lo que consigue la delegación de alumnos de informática y, por tanto, desde la dirección del grado, lo único que podemos hacer es apoyarles, acompañarles y aprender de ellos. Y no quería enrollarme más. Muchísimas gracias por venir. Sed bienvenidos a esta vuestra casa y muchísimas gracias a la dirección de la escuela, al vicerrectorado de alumnos, desde luego al departamento de informática que se ha volcado con ellos, y, sobre todo, muchísimas gracias a ellos. Vale, pues ahora tiene la palabra Carlos Linares, del departamento de informática. Gracias, Daniel. No tengo muchísimo más que añadir. Resulta muy difícil no ser redundante. En mi caso, para la presentación del festival este año, quería precisamente andar en un tema que ya ha presentado antes Belén. En primer lugar y por encima de todo, quería resaltar el hecho, como han hecho mis dos compañeros, que esta es una feria eminentemente ingeniada, pensada y creada con ilusión de alumnos de la universidad. Y eso, desde luego, es una lección no solamente para el resto de personas que, a lo mejor, nada más que vienen a aprender las cualidades básicas para obtener una titulación universitaria, sino incluso para los profesores, que también encontramos en esto, creedme, una fortísima fuente de inspiración. Pero quería resaltar que este año probablemente se pronuncian o se acentúan, se hacen muchísimo más grandes dos cuestiones a las que quería referirme. De una parte, el hecho de que el festival, a pesar de que hablo en nombre del departamento de informática, aúna la colaboración de diferentes departamentos de la Escuela Politécnica Superior. Y esto, personalmente, me encanta. Ahora hablamos, por ejemplo, de las TICs y al hacerlo ya no nos referimos únicamente a una determinada disciplina, sino que queremos involucrar otras. Y otra que casi, casi me parece más importante que la anterior, es a la que yo me referiría como el espíritu del TIC Festival. A veces me pregunto de qué ocurrirá si nada más que tenemos al principio un grupo de alumnos que son los que han organizado inicialmente esta idea, con tantísimo éxito, probablemente ellos ni siquiera se lo imaginaban el año pasado, que han vuelto a hacerlo este año. Y ojalá el año que viene, y ojalá el siguiente. Pero o hacemos profesores a estos chicos para que estén aquí permanentemente con nosotros, o hará falta gente que les sustituya a los que hoy estáis asistiendo, a los que a lo mejor todavía no han llegado a la universidad, que siga vivo el espíritu del TIC Festival. Celebrad este año el segundo certamen con la esperanza de que tengamos muchos otros en el futuro. Muchas felicidades a los que lo habéis organizado, a la universidad, al vicerrectorado, y a todos vosotros por hacerlo posible. Gracias, Carlos. Tiene la palabra ahora José María Armingol, vicerrector adjunto de estudiantes. Yo sobre todo os quiero dar las gracias y felicitaros a todos aquellos que habéis participado en la organización. El año pasado a todos nos sorprendió lo maravilloso que fue el desarrollo de este congreso, la cantidad de gente que participó y bueno, pues este año la verdad es que espero y estoy completamente convencido de que bueno, pues va a ser también exitoso. Y bueno, daros esas gracias, aparte... Esperad, vamos a cambiar, ahora se oye mejor. Bueno, ya no sé lo que estaba diciendo. Os comentaba que bueno, pues que os quería dar las gracias además por otro aspecto. Y ese otro aspecto está asociado a que bueno, pues desde el vicerrectorado de estudiantes, pues nosotros somos en gran medida responsable de las actividades de promoción, de mostrar la universidad a los estudiantes de los centros de bachillerato. Y bueno, pues cuando me comentaba José Antonio ayer que esta sala había estado llena de estudiantes de primero y segundo de bachillerato, que son nuestros futuros estudiantes, los que esperamos que en los próximos años vengan aquí a la universidad, que nos ayudéis, que colaboréis con nosotros, bueno, pues en esas labores de promoción y en este caso que esa actividad esté relacionado pues con algo tecnológico que nos ayude a fomentar, bueno, pues las titulaciones que en este caso se imparten desde la escuela y que bueno, pues tengo que deciros que en los últimos años, bueno, pues cada vez son menos los estudiantes de bachillerato, pues que sienten ese gusanillo que les obliga de alguna manera a escoger ese tipo de titulaciones, bueno, pues el que vosotros planteéis actividades que les motiven y que les hagan cambiar de opinión, que les ayuden en este caso, bueno, pues a decidirse por esas titulaciones, bueno, pues para nosotros también es importante y desde aquí pues os lo quería agradecer. Nada más, felicitaros de nuevo, espero que disfrutéis durante estos días pues de todas las actividades que se han preparado y nada, pues espero veros de nuevo el año que viene otra vez por aquí. Muchas gracias. Gracias, José María. Y ahora tiene la palabra Nerea Luis en representación de la organización real de este evento. Bueno, hola, buenos días a todos. Simplemente lo mío va a ser breve. Estoy encantada de que estéis aquí. Sé que luego vendrá mucha más gente, somos malos madrugando, todos lo sabemos. Y simplemente, pues eso, estamos encantados de haber organizado otra vez todo esto. Ha sido un esfuerzo muy grande. Quería valorar sobre todo que este año, aparte de lo que somos la organización, hemos contado con un grupo de unos 20 voluntarios que nos están ayudando de forma totalmente desinteresada y que están haciendo que esto funcione. Y bueno, esperamos que las charlas os gusten. Aquí tenemos una presentación bastante breve de bienvenida. Hemos puesto un wifi para que podáis conectaros todos, que tengáis red, tanto para los talleres, las charlas, lo que queráis, tuitead todo lo que podáis, que eso está muy bien. El hashtag, ahí, importante. Con esto más o menos, con este hashtag también nos comunicaremos nosotros por Twitter, con vosotros. Y poco más, no queda mucho. Simplemente que lo paséis muy bien. Son los dos días, ya lo sabéis. Ahora lo que vamos a hacer es una presentación breve de asociaciones que han venido aquí a contaros lo que hacen, para que sepáis que en Madrid se mueven más cosas. Y simplemente, por último, agradecer a los patrocinadores, que sin ellos esto no podría ser posible, ni que la entrada sea gratuita, ni nada. Así que, de verdad, muchas gracias a todos los que habéis colaborado. Asistir a todas las ponencias que podáis y, en serio, pasaroslo bien, que lo hemos hecho para eso. Comenzamos. Bueno, pues ya para terminar, simplemente un comentario. No he mencionado hace un segundo ni a Paloma Domingo, que está aquí sentada con nosotros, que es la directora del parque, del Parque Científico Tecnológico de la Universidad. No es que haya participado directamente en la organización, pero es importante la presencia de ella, porque la feria va a tener un empuje importante en todo lo que son tareas de emprendimiento. Y creo que el esfuerzo que está haciendo el Parque Científico es importante. Y, por último, a José Antonio Loya, que también está ahí sentado, de la dirección de la escuela, que es el subdirector de promoción y que ha dado un impulso tremendo y una canalización tremenda a todo el esfuerzo que han hecho los estudiantes de informática. Entonces, sin más preámbulos, pues doy por inauguradas estas segundas jornadas de la Feria TechFest y ojalá sean prolíficas y ya nos retiramos nosotros de aquí para que empecéis a trabajar, que es de lo que se trata. Gracias a todos. Vamos a presentar a las diferentes asociaciones que han colaborado. Ya sea bien o dando difusión del evento o tanto para que la gente propusiera charlas, para que la gente compara las entradas o algunos incluso ayudándonos a organizar parte del evento. Vamos a empezar con Madrid de Bobs, que presenta a Jorge Moratilla. Gracias, Rodrigo. Hola, buenas. Bueno, nosotros, yo represento hoy al grupo Madrid de Bobs. Lo que hacemos nosotros es promocionar y promulgar un poco lo que es la cultura de Bobs, que se basa en básicamente la unión y colaboración entre los departamentos de desarrollo y de operaciones, en realidad uniendo a todo el grupo de TI, de Tecnologías de la Información, con el fin y el objetivo de conseguir que los desarrollos de las aplicaciones que se desarrollan en la empresa puedan pasar a producción de la forma más fácil y rápida posible. Aquí utilizamos una serie de tecnologías muchas veces que se complementan las unas a las otras para montar lo que llamamos una cadena de montaje. Al igual que se hacía antiguamente en las fábricas de Ford, pues aquí ahora mismo tenemos una serie de departamentos que normalmente tienen sus ciclos de vida, que tienen sus proyectos, sus fechas, sus relaciones, pero que se quedan muchas veces ahí. Entonces, muchas veces se desarrolla un producto, se alcanza un hito, hay que publicarlo desde el departamento de desarrollo, para ello están utilizando herramientas de optimización, de mejora, continuous integration, es decir, probar y probar y probar, y luego una vez se termina, ¿qué ocurre con ese producto? ¿Cómo llega a producción? La gente parece como que dice, bueno, ya está terminado, vamos a publicarlo. Y ya está. Y luego llega el departamento de operaciones, de mantenimiento de operaciones, que está al día a día manteniendo los servidores, y se encuentra con que el producto no se ejecuta o no funciona como debiera. Y entonces empieza la típica guerra entre departamentos echándose la culpa, la pelota de los unos a los otros, unos se quejan de que no tienen tiempo para probar, de que otros dicen, pues el local funciona, etc. Entonces eso produce unas riñas que al final a quien repercute más es a la empresa, al negocio. DevOps lo que intenta es establecer otra forma, otro patrón de comunicaciones, de forma que operaciones informa de cuál es la situación del entorno de producción para que se puedan montar escenarios más reales. Y los desarrolladores trabajan sobre un entorno más parecido a producción. Esto facilita ya para empezar que todas las pruebas son más fiables, más reales. Lo siguiente es que a partir de ahí, cada vez que se desarrolla una nueva versión del producto, lo siguiente es probarlo, facilitando esas pruebas y desplegarlo. Desplegarlo de una forma más fácil, que no tenga que ver el error humano en el factor de despliegue. Entonces lo que se va haciendo es trabajar con piececitas muy pequeñas que se van llevando a producción y se van desplegando, creando un continuo, un flujo de información, un flujo de despliegues. Entonces en lugar de estar esperando a tres meses para la siguiente versión, cada vez que se desarrolla un pequeñito punto, se va desplegando. Para eso utilizamos muchas herramientas, utilizamos temas de virtualización, mucho de cloud, por ejemplo, con Amazon trabajamos muchísimo. Y luego otras herramientas que garantizan la calidad de lo que estamos haciendo. Pruebas, test de aceptación, test de integración, construimos paquetes. ¿Para qué los paquetes? Para que las herramientas y los sistemas operativos que saben utilizar y saben instalarse ya con paquetes, pues lo puedan realizar más fácilmente, garantizando siempre que podamos controlar todo el escenario. ¿De acuerdo? Entonces dentro de la comunidad, que nos reunimos el último jueves de cada mes, vamos presentando este tipo de tecnologías. Hemos hablado recientemente de arquitecturas de distintas empresas, ha venido gente de sistemas y de desarrollo para hablarnos de ellos. Hemos hablado de lenguajes de programación, de Java, de Ruby, de Python. Hemos hablado también de sistemas que permiten automatizar muchas de las tareas necesarias. Por ejemplo, no sé si habréis oído hablar, y si no, lo oiréis hablar bastante, de Jenkins, como herramienta que permite automatizar una serie de tareas. ¿De acuerdo? Generando cada paso una serie de test. Animamos a todo el mundo que tenga curiosidad en este campo de las tecnologías de la información y de cómo garantizar que eso no vaya a fallar ni te vaya a explotar el día de mañana. Animamos a la gente que pueda venir. Sobre todo lo que buscamos es gente que tenga curiosidad, que quiera aprender. Hay mucha gente en nuestra comunidad, la mayoría somos profesionales y seniors ya, que tenemos experiencia y la queremos compartir. Entonces, lo que buscamos también es mucha gente que quiera pedirnos que le comuniquemos esa experiencia. Por eso, os animo a todos a que podáis participar, tanto a través del Twitter como de la página web, donde colgamos las charlas, como también en los grupos de Google que tenemos abiertos y la página de Google Plus, que es también otra de las referencias donde colocamos muchas noticias. Bueno, pues con esto acabo ya. Muchísimas gracias a todos. Bueno, ahora presenta Israel Alcázar, MadridJS. Muy bien, muchas gracias. Lo primero, agradecer a la universidad, agradecer a todos los organizadores de TechFetch que nos permitan estar estos minutillos presentando el grupo. Bueno, el grupo de MadridJS, básicamente, pues estamos orientados a Javascript, a aquel lenguaje de hace casi 20 años que nadie pensaba que iba a hacer nada y se ha convertido, yo creo, en uno de los lenguajes más utilizados actualmente, no solo en la web, sino también con la aparición de NodeJS en la parte servidora. Lo que hacemos, básicamente, es organizar una charla al mes, generalmente suele ser el penúltimo jueves de mes, para no coincidir con otros grupos y, salvo que caiga en fiesta o algo así, siempre suele ser el tercer jueves de mes en Moncloa, en la sala Camón. Emitimos por streaming, con lo cual, pues si alguno no puede ir, siempre se puede conectar y luego, además, pues también grabamos las charlas y las vamos colgando en Vimeo. Aquí tenéis la web, que realmente redirige a Meetup, donde os podéis inscribir y ahí publicamos todos los eventos, nuestro Twitter y, bueno, poco más que animaros a que si estéis interesados en Javascript, pues os paséis. Y nada más, muchas gracias. Bueno, del GDG, creo que el chico que tenía que venir a presentar no ha llegado todavía. No sé, así que, bueno, le hago yo un poco de resumen. ¿Eh? Ya hablé con él, y había quedado con él. Bueno, en principio, el GDG es un grupo, como indica el nombre, de grupos desarrolladores de Google, que sobre todo lo que hacen son presentaciones basadas en tecnologías de Google, desde presentaciones con, cómo hacer aplicaciones con Google App Engine, con Google Glasses, aplicaciones para Android. Suelen organizar una vez al año lo que ellos llaman el DevFest, creo que es, DevFest Madrid. Y eso sobre todo, pues, la temática tecnologías de Google, como ya os he comentado. El Twitter es GDG Madrid, el grupo, tienen un grupo de Google Plus. Es su página web. Y nada más, hay que comentar. HTML5, este sí que me dijeron que no venían, así que lo presento yo también. Que no podía venir. No, pasa por HTML5. Bueno, lo mismo, HTML5 Spain es un grupo que sobre todo lo que hace es charlas de tecnologías web, centrado sobre todo en HTML5, bueno, en HTML, a secas, que no se puede ponerse 5. Suelen hacer muchos streaming de charlas ellos. Vale, viene el de GDG. Llegas tarde, ya presenta el GDG. Si quieres ir a presentar el GDG, la acaba de presentar. Presenta el GDG. Hola, yo soy completamente nuevo en GDG. Estoy aquí presentándolo porque venía. Y básicamente estamos preparando el GDG Madrid porque el año pasado fue bastante bien. Y tenemos patrocinio oficial de Google, creo. Y es que, bueno, y lo tengo aquí apuntado. No, sí, vale. Y apuntarse gratis. Y hacemos un evento una vez al mes, más o menos. HTML5, más o menos, ya lo he presentado. Tienen un grupo de WordPress, tienen Twitter, suelen hacer una especie, un handout una vez al mes, o sea, creo, no sé cuánto lo hacen. Suelen hacerlo con frecuencia sobre charlas de tecnologías web y demás, por si queréis verlos. La página web lo suelen anunciar y por Twitter también suelen darle promoción. Ahora presenta al GUL, que es el grupo de usuarios de Linux de aquí de la universidad. Miguel Baello. Hola, buenos días. Gracias por dejarnos dar promoción aquí del grupo. El grupo de usuarios de Linux de la universidad es una asociación de la universidad, como otras que hay en la universidad, pero que su fundamental objetivo es la defensa y promoción del software libre, tanto de la universidad como fuera de ella. Y ahora os preguntaréis por qué. Me gustaría decir por qué, usando una frase de aquí un compañero que está delante mía, que solía poner mucho, que me gustó mucho, que era, no hay camino al software libre, sino que el software libre es el camino. Lo que quiero decir esto es, todo probablemente de lo que hoy día estáis usando, tanto lo que tenéis en el bolsillo, me da igual la marca que sea, me da igual el fabricante, tiene software libre o se ha hecho con software libre. Hay cantidad ingente de proyectos que sin ellos hoy día internet no existiría, un montón de aplicaciones no existirían, Android no existiría como lo conocemos, ni siquiera tu tablet, ni siquiera tu iPad, ni tu iPhone, porque si os fijáis tienen unas licencias que ponen tal proyecto tiene esta licencia que se ha usado software libre, software libre que puede venir, por ejemplo, de FreeBSD, por ejemplo, que el kernel, por ejemplo, que usan los iPad está sacado de un proyecto libre que es PSD. Entre las actividades que realizamos están, sobre todo, el núcleo fundamental son las jornadas técnicas que hacemos todos los años, que suele haber dos ediciones, una en cada trimestre, el mes que viene en teoría hay una nueva edición, que fundamentalmente son charlas que propone gente, se votan y suelen, la mayoría, tratar de tecnologías libres y son totalmente abiertas. Puede venir cualquiera, no hace falta ser ni siquiera alumno y en un par de semanas se subirá a la página cursos, creo que no está puesto ahí, cursos.gul.es, un formulario para el que quiera subir su charla, proponerla, se votará y si sale se propondrá para la siguiente semana o la siguiente para que pueda venir a contar sus cosas. También tenemos otros proyectos, como por ejemplo la radio. La radio del GUL es una radio online, que tiene distintos programas, como Hola Mundo, Irene Tonight, y tenemos también un DJ, también un residente, que pone sesiones, pero sobre todo nos entramos en Hola Mundo. Hola Mundo Radio trata sobre temas precisamente tecnológicos, está abierto, pero sobre todo trata muchos temas, todos los terceros viernes de cada mes suele haber radio. También decir que la asociación la tenemos aquí arriba en el Sabatini, en la tercera planta creo que está ahí puesto, en el 22C05, no, el 23C05 está mal puesto, sí, está mal puesto, sí. Y puede apuntarse quien quiera, no hace falta ser de la universidad, está abierta y podéis pasaros los segundos viernes de cada mes, hay reunión a partir de las 8 aproximadamente, ¿de acuerdo? Podéis venir a proponer lo que queráis, ¿vale? O sea, nosotros vamos a intentar dar todo el apoyo, ¿vale? Porque nuestro objetivo es tanto la defensa como la promoción del software libre y cualquier otro tipo de iniciativa que pueda estar ligada a ello, ¿vale? Y poco más, deciros, ¿el qué? Perdón. Sí, sobre todo, muy importante, cierto, cierto. La lista que creo que no está aquí, pero accediendo a la página del Google, que es google.es, que estaría por ahí, sí, google.es, tenéis toda la información, os dais de alta de la lista, es una lista de distribución, tiene muy interesantes temas, ¿vale? O sea, no solamente trata sobre, ¿vale? No solamente trata sobre temas tecnológicos, también tenemos muchos debates de distinta índole y hay veces que son un poco coñazo, pero os recomiendo que pongáis una etiqueta si no queréis que os den mucho la brasa o no, pero suelen ser muy interesantes, ¿verdad, Diego? Y nada más, que muchas gracias y si tenéis alguna duda o alguna pregunta, estoy aquí, ¿vale? Ahora es el turno de... bueno, luego repartir tiene trísticos para el partir. Va a presentar ahora a Enrique, el grupo de Madrid-RB. Muchas gracias. Bueno, yo me llamo Enrique García y vengo a hablar de mi grupo, que es el grupo de Madrid-RB. Nosotros no tenemos logo, en lugar de logo tenemos la foto del creador del lenguaje, Ruby, que es Yukihiro Matsumoto, ese señor de ahí arriba. Nos gusta mucho poner su foto un poco de broma, un poco en serio, porque principalmente nos gusta la filosofía que siguió Yukihiro para crear su lenguaje. Él creó un lenguaje que hiciera felices a los programadores que lo usaran. Ese fue el motivo principal para crearlo y creo que eso lo consiguió con este lenguaje. Es un lenguaje que nos gusta mucho y que aunque fue diseñado originalmente para ser de multipropósito, a efectos prácticos se usa principalmente para hacer webs. Entonces, además de eso, las startups hoy en día lo requieren muchísimo. Hay un mercado bastante importante relacionado con Ruby y mucha gente se nos acerca a la asociación preguntándonos si conocemos desarrolladores, a veces seniors, muchas veces juniors también, dispuestos a meterse en este tinglado, que es bastante interesante. Entonces, esa es la presentación un poquito del lenguaje. En cuanto a la asociación, pues nos reunimos el último jueves de cada mes, así que yo nunca puedo ir a DevOps y los DevOps nunca pueden venir a la nuestra, es un problema que tenemos. ¿Teníamos que hacerlas juntos? Sí, sería una opción hacerlas juntos. Y una reunión de MadridRB normalmente se compone de primero una charla, que es de algo relacionado con Ruby, pero no necesariamente de Ruby. Por ejemplo, la última que tuvimos, que la di yo, fue del lenguaje Lua. Después hacemos un poquito de networking con cervezas, que van gratis. Y después, quien quiera, se viene a tomar unas tapitas por ahí, que eso ya no es gratis. Entonces, aunque haya charlas, las charlas no es más que una excusa. Lo que verdaderamente es interesante de MadridRB es ir a hablar con la gente, poder contar chistes de informática y que te entiendan, que está divertido también. Y, hombre, la cerveza es gratis, que también está muy bien. Así que os animo a todos a venir y muchas gracias. Ahora, el grupo de Python, que tampoco pudo venir nadie. El grupo de desarrollo de Python, como bien indica su nombre, es el grupo de gente que sobre todo da charla de temática relacionada con Python. Se suelen hacer una reunión o una reunión al mes, no sé exactamente cuándo es. Aunque, como ha comentado también Enrique, suelen dar charlas de Python, pero también han tenido muchas veces charlas que no son como tal de Python, sino también hay de tecnologías que son útiles para trabajar en entornos. Y podéis ver su Twitter y su página web, por si alguno estáis interesado. Bueno, ahora le toca el turno a Hackathon Lovers, que nos han ayudado a organizar el hackathon. Muchas gracias. Bueno, este es un grupo que creé a eso de septiembre, más o menos. ¿Por qué lo creé? Porque me gustan los hackathons, me gusta programar. Últimamente por mi trabajo programo poco. Y siempre que he podido he ido a los hackathons y digo, bueno, pues, ¿y cuando no hay hackathons, qué hago? Pues, pues nada, pues me he montado mi grupo y monto yo los hackathons y ya está. O sea, que es un grupo que he dado por y para los amantes de los hackathons como yo. Tenemos ahí a Carlos, coorganizador, diseñador del logo, muy chulo, por cierto. Y, nada, os invito a que os metáis en el grupo del Meetup, os añadáis. Y allí, pues, no solo organizamos hackathons, sino también damos difusión a otros hackathons que haya por ahí. Y cuando nos juntamos, pues intentamos pasárnoslo bien, intentamos aprender cosas nuevas, lenguajes de programación nuevos, tecnologías nuevas y conocer gente nueva y divertirnos, sobre todo. Esos son los tres objetivos que me he planteado yo en el grupo. O sea, divertirnos, aprender y conocer gente nueva. ¿Con qué regularidad? Con ninguna regularidad. Cuando me van saliendo los hackathons, pues, se organizan, se ponen en por el Meetup y salen. Yo, mi intención, mi objetivo es organizar uno cada dos meses o tres meses. Pero, vamos, que no tengo ninguna meta establecida. De vez en cuando habrá hackathons, ya sean organizados por nosotros o organizados por otras organizaciones como el TechFest. Y nada más. Ahora presentaré a Betavir, pero Miquel al final no ha podido venir, así que también lo presento yo. Betavir, que creo que es probablemente uno de los grupos más conocidos. Es un grupo que lo que hacen es un... Se suelen juntar gente interesada en el desarrollo de aplicaciones. Suelen juntarse también muchísima gente que ha hecho proyectos propios, que tiene su startup, que van a contar su idea. Te cuentan las tripas de cómo han hecho su aplicación. Te cuentan, se cuentan muchas historias de cualquier tecnología, de experiencias propias. Se organiza casi en toda España. Hay Betavir en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, en Huelva, en muchas, en casi toda la ciudad de España. Se organiza incluso, ha habido Betavir incluso fuera de España. También lo ha habido en Latinoamérica. Los ha habido en Londres. Y tenéis ahí el Twitter, la web. Tienen también la web, aparte de los eventos que organizan una vez al mes. También tienen ofertas de empleo, tienen foro y demás para comentar ideas. Y bueno, eso, se reúnen una vez al mes. Se van a tomar las cervezas también después. Y bueno, ahora es el turno de Startup C3M, que es una asociación de emprendedores de aquí de la universidad. Muchas gracias. Bueno, gracias por la organización del evento. Nosotros, desde la asociación, organizamos cosas no de esta envergadura, bueno, parecidas. Y sabemos el trabajo que conlleva. Y de hecho, lo he visto con vosotros, ya que de verdad, enhorabuena. Como decía, somos una asociación de alumnos universitarios emprendedores. ¿Esto qué significa? Nosotros buscamos ser un poco el punto de referencia de toda la comunidad universitaria en temas de emprendimiento, sobre todo para generar comunidad. Es decir, todo aquel alumno que tenga curiosidad, que tenga iniciativa, que tenga ideas o que sinceramente o sencillamente quiera saber de qué va esto de emprender, que ahora sale mucho en la tele, puede acudir. Y nosotros organizamos, tenemos otra afluencia distinta a la que otros compañeros aquí han expuesto. Nosotros intentamos organizar eventos semanales. Es un reto importante, pero también vemos que a nivel UC3M hay un montón de gente. Y la verdad que solemos tener 30 o 40 personas y buscamos también dar ese networking. Y bueno, la cervecita siempre es muy importante. Entonces, nosotros incidimos en tres partes muy importantes que consideramos del mundo del emprendedor. Que es, por un lado, la motivación o el dar a conocer en qué consiste emprender como opción para, en este caso, para el universitario. Entonces, son charlas y talleres donde explicamos en qué consiste. Luego está la parte de formación. Es decir, aquellas personas que parece que tienen esa iniciativa emprendedora y quieren empezar, pues les intentamos dar recursos y cosas con las que puedan empezar su actividad. Trayendo gente que ya ha montado sus empresas, talleres formativos, intentando aportar recursos. Y luego está la parte de desarrollo. Es decir, ya me he motivado, me he formado un poco y ahora ya tengo una idea con la que me quiero hacer millonario. Pues aquí ahora entramos en la parte de desarrollo y ayudamos al desarrollo de proyectos. Actualmente tenemos 20 proyectos y casi 300 asociados. O sea, que hay una masa crítica importante. Y luego es muy importante también que mencione que Start forma parte de una red de asociaciones universitarias a nivel Madrid. Actualmente está Start, comillas, que también forma parte de la red. Y hay otras universidades que están empezando a surgir dentro de esta red. Por lo tanto, la comunidad que estamos generando no se queda solo dentro de la Carlos III, sino que también impacta a nivel local en Madrid y esperamos que algún día a nivel nacional e internacional. Y también es importante que diga que yo vengo un poco del otro lado del mundo. Nosotros ahora mismo estamos en Getafe, pero para nosotros es muy importante que de este lado del mundo también se nos conozca. Y que actualmente hemos organizado muchos talleres aquí, pero los queremos organizar aquí también. O sea, creemos que aquí hay mucho potencial emprendedor. No me atrevo a preguntar cuántos de aquí sois emprendedores o queréis serlo, pero me encantaría hacerlo. No me quiero asustar. Entonces, prefiero veros mañana. Tenemos un stand. Entonces, prefiero que todos los que tengáis esa chispa emprendedora os paséis y os contamos lo que hacemos y tal. Entonces, muchas gracias y os vemos por aquí. Ahora toca, bueno, es el turno de Teto and Valley, que también es, tienes una preaceleradora de startups. Doy el turno a Carmen. Muchas gracias. Muy buenas. Pues, a ver, Teto and Valley es sobre todo una comunidad, ¿vale? Nuestra principal actividad es la Startup School, que es un curso que hacemos dos veces al año, totalmente gratuito. Y es para gente que quiere ser emprendedor. Es como una primera toma de contacto con todo este mundillo. Entonces, pues, hacemos una selección de equipos. La próxima edición, que va a ser en abril y mayo, hacemos la selección en marzo. Seleccionamos unos 10 equipos, que están compuestos de una a cuatro personas cada equipo, ¿vale? Y durante seis semanas les formamos con mentores, les ponemos deberes, hacemos pitch practice, que es que salga la gente a presentar su proyecto y les damos feedback. Es muy divertido. Las clases presenciales son solamente una vez a la semana, que son los miércoles por la tarde-noche, de 7 de la tarde a 12 de la noche. Lo hacemos en ese horario para que la gente que todavía está trabajando o estudiando pueda venir. Y, nada, pues, una vez que te gradúas, pues, pasas a formar parte de esa comunidad. Tenemos ya más de 300 exalumnos y la verdad es que es muy bonito el ver cómo los proyectos crecen, cómo la gente monta nuevos proyectos y cómo se ayudan unos a otros. La verdad es que es bonito de ver. Llevamos ya cinco años. Vamos a hacer cinco años ahora en primavera. Y, nada, independientemente de si os apuntáis a la Startup School o no, lo que nosotros hacemos es ayudar a los emprendedores. Así que, si necesitáis cualquier cosa, mandadme un correo, carmen.tetuanbali.com. Y ya está. Ah, bueno, y os podéis apuntar en nuestra página web. Tenemos ahí un botón muy grande que pone Apply Here. El curso es en inglés, por cierto. Y, bueno, ya aprovecho, ya que veo que se están presentando las comunidades técnicas también. No sé cómo Nerea no ha presentado a las Agile Girls. Pues, aparte, tenemos un grupo de chicas programadoras, ¿vale? Que quedamos una vez al mes y está bastante chulo. Es un poco anárquico. Tenemos un Google Group y, nada, pues, cuando a alguien le apetece montar un taller, pues, manda un correo a la lista y dice, hey, ¿qué vamos a quedar? ¿Qué tal? Y eso es muy divertido. Ahora mismo se están haciendo talleres de Arduino, talleres de Android. Y, bueno, pues, para que las chicas programadoras nos conozcamos unas a otras y también para que luego, cuando queramos ir a eventos técnicos, pues, hay chicas que les da un poco de corte, decir, jo, es que voy a ir sola, voy a ser la única tía. Entonces, vamos juntas y tal. Muy divertido. También los chicos, también, si queréis, podéis venir. Pero, vamos, está orientada a las chicas. Bueno, ya está. Muchas gracias. Bueno, ahora es el turno de la asociación de Big Data Hispano, que es un grupo nuevo. Creo que no te venís hecho reunión. O sí, pues, te dejamos presentar. De acuerdo, gracias. Soy Rubén Martínez y, bueno, es un lujo estar aquí, viendo tantos grupos y comunidades. Es impresionante. Big Data Hispano nació como una iniciativa de comunidad sobre la conferencia Big Data Spain, que hemos celebrado ya dos ediciones. Y, bueno, Big Data, sabéis, es un término de rabiosa moda. Hasta cada uno quiere tener una habitación dedicada a Big Data en su casa. O sea, esto es impresionante. Solamente apuntar que Big Data surgió en los gigantes de Internet, tipo Facebook, Google, Twitter, y que Big Data está entrando ahora en la gran empresa y el corporate. A pesar de ese camino y de que los expertos de Big Data han sido tradicionalmente pues gente muy senior, con muchos años de experiencia en Java, o gente con traje y corbata, business analysts y business intelligence. Entonces, a pesar de ese camino, Big Data se está haciendo cada vez más accesible. De manera que ahora gente con relativamente poca experiencia puede instalarse una máquina virtual y empezar a utilizar herramientas que están surgiendo hace poco y que permiten empezar a hacer análisis de datos complejos, interactivos, subirse datos de cualquier tamaño. Porque ya sabéis que en el término Big Data no es un término muy feliz porque no es tanto Big como el hecho de que se puede sacar valor de datos. La comunidad Big Data Hispano es un ente muy amorfo porque estáis viendo a la principal componente de la asociación y espero que dentro de poco yo me pueda diluir y que la comunidad con voluntarios que pueden estar aquí o en cualquier otro entorno pues se apunten y la empiecen a ayudar y a echar a andar. Contamos con apoyo desinteresado de Java Hispano, de Madrid-Yuk, de la gente de Python que comentó Rodrigo antes. Y en fin, está abierta, cualquiera puede contribuir y en el peor de los casos nos veremos todos, espero, este noviembre en la tercera edición de Big Data Experience también aquí en Madrid. Y eso es todo. Muchas gracias. Y ahora para terminar va a presentar Paloma, lo que es el vivero de empresa de aquí de la universidad. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Mi idea era contaros un poco el concurso que tenemos ya abierto, la séptima edición, pero antes de, como somos un poquito raritos, no estamos en el campus, estamos, cuando venís por la M40 y entráis por la M27, habéis visto la torre esa enorme de Otis. Pues la universidad decidió que si queremos tener buena relación con la empresa, que ese es mi trabajo, pues que mejor estar rodeado de empresas, mucho mejor. Tenemos muchas iniciativas porque nuestro trabajo es hacer de interfaz con la empresa, pero una de ellas, la que más queremos, la que empezamos en el 2002, aunque ahora se haya puesto de moda el tema de emprendimiento en todos los sitios, nosotros ya empezamos a empujar ahí en el año 2002. Lanzamos un concurso, no es la única forma de entrar. Cuando vosotros tengáis idea de negocio, que puede ser también social o no social, la idea es que se acerquéis porque nosotros os acompañamos en todo ese proceloso mundo lanzar una empresa. Y siempre es un buen aprendizaje, aunque al final los números no te salgan, digas, bueno, voy a montar un negocio, es una ruina, mejor no lo monto, pero es un entrenamiento muy interesante. Os advierto que, por mi trabajo, que tengo mucha relación con empresas, emprendimiento no es solamente destinado a montar una empresa, emprendimiento es una actitud, y una actitud que las empresas valoran muchísimo. O sea, incluso hay proyectos de Big Data buscando emprendedores internos en empresas muy grandes, para luego potenciarlos y seguir adelante. Entonces, como actitud está muy bien. Os voy a presentar el vivero de empresas, es una de las unidades que tenemos, que se encarga de hacer realidad vuestras ideas de negocio y montarlas en el carro desde que yo tengo una idea hasta que monto el negocio, hasta que busco financiación y hasta que salgo ya por la puerta con una empresa exitosa. La entrada está abierta siempre, pero lo que sí que tratamos es lanzar iniciativas que nos permitan agrupar ideas. Y en ese sentido está abierto el séptimo concurso, no os habéis puesto el enlace, pero bueno, da igual, si no lo pondremos por algún lado. El séptimo concurso está abierto ya. Han pasado ya más de 600 personas que querían formar parte de este vivero de empresas. La idea está, el proceso es, tenéis colgados en internet un esquema de lo que sería una idea de negocio que os haga reflexionar, porque el problema no es lo que quiero hacer, es cómo me organizo con mis compañeros, es si consigo atraer gente de Getafe, y te doy toda la razón, Javier. O sea, el valor que tenemos en esta universidad, que no lo tienen otras, es la posibilidad de que tenemos muchísimas áreas de conocimiento muy complementarias. Cuando solo viene gente de ingeniería, ¿qué nos pasa? Que nos cuesta decirle que una empresa está para ganar dinero. No os lo podréis creer, pero todo el mundo está pensando, voy a sacar un proyecto de investigación súper interesante. Pero el objetivo de una empresa es que eso genere ingresos. Luego ya tú puedes comportarte como una NG y lo donas a donde te dé la gana. Pero la idea es generar proyectos que sean viables, empresas que crezcan, que generen puestos de trabajo, que se internacionalicen en ese esquema en el que tenemos que trabajar. Y si vemos de la mano de compañeros nuestros que saben la parte que yo no controlo, como, bueno, por lo que yo he estado viendo aquí de informática, yo he sido profe de informática un tiempo aquí, ocho años de hecho, en el departamento. Pero la parte informática está estupenda. Pero cuando uno va a un elevator pitch o a buscar financiación, os puedo asegurar que al inversor le importa un rabano lo que tú le cuentes de todas las cosas que habéis contado nuevas que ya no me sonaban. Lo que le importa es que tú les pongas números y digan, oye, es que esto es una idea, es un negocio, y voy a tener una rentabilidad del 30% y yo invierto aquí. Y esa es la parte que normalmente falta a la escuela, pero que estos señores de Getafe se la saben y se la saben muy bien. Entonces, bueno, si esto vale para que seamos capaces de cruzar conocimientos diferentes, de campus diferentes, esto es estupendo. El programa está abierto, tenéis un acceso en la web y el procedimiento, ¿cuál es? Hay una call abierta que estará hasta octubre, ¿vale? Ya pondremos las fechas del calendario, pero ya está abierta y podéis empezar a mandar vuestras ideas de negocio. Un correo que hay, es que, bueno, había preparado una presentación, pero nada, a tiempo da lo mismo. Con esta cola abierta que terminará en octubre, seleccionamos habitualmente las 12 ideas mejores, pero bueno, no es un número cerrado. Si vemos que hay ideas buenas o emprendedores buenos, es tanto más importante tener buenos emprendedores con ideas que no son tan buenas como tener ideas estupendísimas con emprendedores que no tiran tanto, porque os puedo asegurar que en el primer caso sale mucho mejor que en el segundo. Una vez que tenemos seleccionadas las mejores, las que tenemos que tienen más posibilidades, no es que sean mejores ni peores, sino que tienen más viabilidad, esas ideas de negocio reciben una formación de seis meses, con 80 horas que os enseñan a hacer un plan de negocio, a cómo hago un plan de marketing, a cómo busco financiación, todo lo que tiene que ver con lanzar una idea y una empresa adelante, son tres meses aproximadamente de formación y allí vais desarrollando vuestro business plan, vuestro plan de negocio. Y se os pone un tutor a cada uno de vosotros, porque aunque el plan de negocio lo tenéis que hacer vosotros, evidentemente hay alguien que os tiene que ir asesorando durante todo ese proceso. De ahí se seleccionan las ocho ideas que se presentan. Aún tengo un jurado, el jurado no es un jurado de investigadores de la universidad, es un jurado que está formado por inversores, por capital riesgo, capital semilla, gente del mundo de la inversión, porque al final si queremos montar una empresa os puedo asegurar que en un momento va a ser necesitar dinero sí o sí y hay que saber vender. Y no hay que contarles, os puedo asegurar desde la primera presentación que hacen en el concurso hasta la última, pasamos de estar hablando todo el rato de tecnología a pasar hablando todo el rato de números, de la rentabilidad que va a tener el proyecto y además de 40 minutos explicando mi proyecto a lo que es un elevator pitch, que es el tiempo que tardas en subir y bajar en un ascensor, que tienes que saber contar tu idea de negocio para convencer a un inversor que no te va a destinar más de cinco minutos. De eso salen las cuatro mejores ideas, este año han sido seis porque tenemos unas ideas estupendas y a partir de ahí os incorporáis al vivero de empresas con ese acompañamiento. Si no resultáis elegidos entre esas cuatro que tienen una serie de premios y estamos tratando de que nos patrocinen y que además haya otro tipo de premios más allá que la estancia gratuita en el vivero, sí que también podéis continuar, pero bueno, no como premiados. Os animo a que participéis, es una experiencia interesantísima, yo creo que alguien de por aquí me dijeron que ya había participado en la etapa anterior y animaros que está abierto, ahí tenéis el emprende arroba uc3m, que recibimos nosotros los correos y todas las dudas, ruegos, sugerencias, cualquier cosa que queráis, pues ahí estamos para eso, ¿vale? Muchísimas gracias. Yo, un último comentario sobre todas las asociaciones, como veis, aunque nosotros somos un evento anual, hay, aparte de todos los grupos que se han presentado ahí, hay muchísimos grupos más en Madrid, os animamos a todos a ir a ese tipo de eventos, son eventos los que se aprende un montón, como ha comentado Nostiguen ha sido, muchas veces es más interesante el hecho de cuando termina el evento ponerte a hablar con la gente en networking que después de los eventos, aparte de la cerveza, y se aprende muchísimo y os animo a todos a ir a estos y a todos los demás que hay. Por último comentar, no hemos podido hacer un mapa de cómo están las instalaciones, más o menos está, este aula es en lo que sería el trasprincipal, en el edificio que hay justo enfrente están las otras aulas que están más o menos indicadas, pondremos voluntarios para que os guíen, para que no haya problemas, y luego está en el edificio de la biblioteca que está un poco como en diagonal, que es allí donde es el otro, de los dos trasprincipales que hay sobre todo. Se van a intentar, vamos a intentar grabar, creo que se van a grabar casi todas las charlas menos una o dos, que no tenemos forma de grabarlas porque no hay material, y las charlas de los trasprincipales se van a ofrecer en streaming, de hecho esto se está ofreciendo en streaming, para si hay gente que no pueda venir o que se haya quedado sin entrada o tal, se lo podéis comentar, que se está dando en streaming, creo que están colgados los links en la página web, y si no, nos ponemos en un rato. Y por último, decir que el evento ha comenzado ya, que la historia es el turno de que escribáis vosotros la historia, tanto como ponentes como asistentes, y muchas gracias a todos por venir, y esperemos que lo paséis bien estos dos días.